Con la llegada de la adolescencia, dejamos atrás la niñez y emprendemos el camino hacia la adultez, el cual es largo y muchas veces con dudas e incertidumbre. Existen ciertas situaciones que para el adolescente significan mayor probabilidad de caer en el consumo de drogas. Tenemos que aprender a reconocer estas situaciones de riesgo. En ellos mismos, en sus familias y en la sociedad. La baja autoestima hace a un adolescente vulnerable. Se siente insatisfecho consigo mismo. Podría tener bajo rendimiento escolar y creer que no tiene posibilidades para desarrollarse en el futuro. Establecer relaciones con otras personas podría ser una dificultad y buscarían ayuda en el lugar menos adecuado. Al carecer de iniciativa, acepta seguir a cualquiera y es incapaz de decir que no. Es muy vulnerable a las presiones del grupo. En la familia, si alguno de sus integrantes usan o han usado drogas, esta proximidad podría familiarizarlo con el consumo de estas sustancias. Cuando los padres están más ausentes que presentes y existe falta de supervisión a los hijos, esto no permite que el adolescente goce de la atención por parte de sus progenitores y siente falta de afecto. O si la violencia entre los padres o hermanos es frecuente y los hogares están rotos o son inestables, las normas familiares no son claras. Ambas también son situaciones de riesgo que pueden acercar al adolescente al consumo de drogas. Un amigo o un conocido en la escuela o en el barrio es quien podría iniciar al adolescente en el consumo. Fuera de la escuela podría haber más factores de riesgo, especialmente en los barrios aislados y con poca atención de las autoridades. En estos barrios, la compra, venta y uso público de drogas ya no llama la atención. Si has identificado alguna de estas situaciones en tu entorno, puedes encontrar ayuda profesional marcando 1815. Servicio gratuito, anónimo y confidencial, que atiende de lunes a sábado de 9 a.m. a 9 p.m. a nivel nacional. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias. 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 Gracias.